Hola, hoy te voy a enseñar a hacer una animación con partículas bokeh en Apple Motion 5. También puedes utilizar After Effects porque las herramientas básicamente son las mismas, por lo menos las que utilizo en este tipo de animación. Y el proceso es básicamente el mismo también, así que si no encuentras la herramienta que yo voy a usar en Motion, busca su equivalente porque las hay. Entonces bueno, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo en Motion. Este tutorial no es para principiantes, tampoco es muy difícil, pero sí necesitas tener conocimientos básicos de Motion. Porque por cuestiones de tiempo también no puedo explicar lo básico de Motion ni después lo de este tutorial. En fin, te voy a enseñar cómo hacer una animación parecida a esta. Obviamente sin la tipografía, únicamente la animación bokeh del fondo. Abre un nuevo documento en Motion. Del tipo Motion Project. Lo abres. No cambié nada, únicamente lo abrí. Y lo primero que tienes que decidir es el fondo que vas a utilizar. Para tu animación. Puedes cambiar el fondo del proyecto directamente, pero yo prefiero hacer un rectángulo y colorearlo. Porque así me lo trata como forma y no como el fondo. Voy a seleccionar el rectángulo y después me voy a ir a Inspector. Yo voy a cambiarle el modo de color a Gradiente. Y puedes elegir aquí entre los que vienen. O puedes elegir uno y modificarlo. Por ejemplo este. Aquí lo vas a desplegar. Y aquí lo puedes modificar. Puedes elegir un color o si no, hacer la mezcla de RGB. Voy a tratar de hacer lo parecido al ejemplo que te enseñé. Pero tú puedes aplicar los colores que tú quieras. Cambias este. Cambias los tres. O bueno, como tú lo quieras. Y este quiero un negro puro. Acomoda el... Los colores. Acomo tú los quieres. Si despliegas esta parte de Start y End. Puedes cambiar los valores de X y de Y. De X si quieres que tu... Que tu degradado sea diagonal, por ejemplo. Y de Y, que tan... Que tanto... En este caso, que tanto se va a abrir mi color azul. Y después en Terminar, también puedes cambiar los valores. Algo así. Tú... Has tu degradado como más te guste. Una vez que ya tienes eso. Vas a elegir de la librería. La imagen que vas a querer para tu partícula. Si te vas aquí a Contenido. Y después vas a Imágenes de Partículas. Vas a encontrar una variedad muy grande de imágenes que puedes usar para tus partículas. Yo voy a elegir esta. Estas vienen ya por default. En Motion. Pero si tú quieres dibujar tu propia partícula. Puedes hacerlo aquí directamente con la herramienta pluma. Entonces, yo voy a elegir una de aquí. Esta, que se llama Dot 3. Y voy a arrastrarla a mi espacio de capas. Una vez que la tengo aquí, la voy a seleccionar y voy a dar clic en este botón que se llama Crear un emisor de partículas. Entonces, me crea un emisor de partículas. Ahora, siempre fíjate que tu cursor está al principio porque si no, la instrucción que le des la va a hacer a partir de donde esté tu cursor. Entonces, si te fijas, aquí ya tengo yo mi emisor de partículas. Solamente que no actúan como en un bokeh. Para cambiar eso, voy a seleccionar aquí donde dice emisor. Y voy a ir a Inspector. Y aquí puedo cambiar yo las características de mi emisor. Aquí. Y en esta sección puedo cambiar las características de mi partícula. También puedo cambiar las características de la partícula. Si elijo la partícula. Y después voy a Inspector. Y aquí en Partícula. Si te fijas, cuando yo le di en este botón, me creo estas nuevas dos capas. Es una que se llama emisor y dentro de ella es una copia de mi imagen que yo elegí para la partícula, pero ahora es la partícula, no es la imagen en sí. La otra imagen, la capa de la imagen la va a hacer invisible. Déjala así. Bueno, primero vamos a cambiar el emisor. Le voy a dar play para que veas los cambios. Ahorita lo tengo en punto. Pero si le cambias, por ejemplo, a rectángulo, las partículas van a actuar diferente. Para hacer una animación bokeh, elige círculo o espiral. En este caso voy a elegir círculo. Y luego puedes cambiar el radio. Puedes cambiar el número de columnas. Esto te estoy yo diciendo cómo funciona. No te voy a dar valores específicos porque tú elige los que a ti te gusten. Lo que tienes que hacer es experimentar con estos valores hasta que te guste el efecto final. Ya que tienes el efecto que quieres, vas a elegir la capa de tu partícula. Y vas a cambiar los valores aquí en inspector. Y partícula. En bit rate, es el número de partículas que se van a generar por segundo. Entonces, para este tipo de animación, yo te recomiendo que lo dejes en no más de 6 o 7. Pero es, te repito, que como tú elijas. Si te fijas que hay poquitas partículas, entonces regresa a emisor y le vas a reducir el radio. Entonces, el número de partículas es el mismo, pero tú las estás viendo en tu proyecto. Tú estás viendo un radio más pequeño, así que se notan, se ve como si fueran más. Pero el número de partículas es el mismo. Bueno, regresamos aquí. Y si te fijas, abajo de cada valor, está un valor que tú puedes cambiar también, que es la aleatoriedad del valor de arriba. Por ejemplo, aquí si yo tengo birth rate, abajito voy a tener birth rate randomness, que es la aleatoriedad. Para vida es cuando quieres que desaparezcan tus partículas. Si te fijas, si yo le bajo el valor, las partículas están desapareciendo muy rápido. Y si yo solo subo las partículas, tardan más en desaparecer. Entonces, si quieres que tu bokeh, que las partículas de tu bokeh se vayan alejando hasta que se salgan de la pantalla, entonces sube el valor de vida. También lo puedes hacer random. Y aquí la velocidad. Yo lo voy a poner en 100 aproximadamente. Puedes cambiar el ángulo y otros valores. Tú experimenta con ellos, por si te gusta el resultado. En escala puedes cambiar el tamaño de tus partículas. Voy a ponerlo ya en 100 para que veas el tamaño real. Entonces, en base al tamaño que tú le pongas aquí, aquí abajo igual dice aleatoriedad de tamaño, súbeselo para que las partículas vayan cambiando un poquito de tamaño cada vez que se generen. Después, cambia el modo de color original a colorear y elige el color que quieras para tus partículas. Elige colores vivos siempre. Después vas a ir a la imagen de origen, aquí, no a la partícula, a la imagen de origen, y vas a ir a propiedades dentro del inspector. Aquí también puedes bajar la escala, pero lo que vamos a hacer aquí es bajar la opacidad, que es lo que nos va a empezar a dar el efecto de bokeh. También aquí en la imagen original puedes agregar... Ay, perdón. En la imagen original puedes agregar un efecto de glow. Y si te fijas, ahora ya se ve todavía más como un efecto bokeh. Yo en esta capa no voy a aplicar ese efecto, lo voy a aplicar en otra. Y ya, tienes tu primera capa de partículas bokeh. Después vamos a crear una partícula más. Vamos a ir otra vez a librería. Vamos a elegir ahora esta. Ahora yo voy a elegir esta, que ya tiene un... O voy a hacerlo para que veas cómo funciona. Voy a elegir la misma y le voy a aplicar un degradado o un desenfoque. O puedes elegir una partícula que ya esté desenfocada, como esta. Bueno, voy a elegir esta. Tú si quieres desenfocarla, ya la desenfocas. Igual aquí en efectos. Y a esta imagen. Entonces, ahora sí. Como ya tiene el desenfoque, ya no se lo aplico, pero le voy a aplicar un glow. Entonces, ahora sí. Ya tiene un glow. Si quieres cambiar las propiedades de ese filtro, entonces con esta seleccionada. Esta. Te vas a ir a inspector y luego a filtros. Y ya puedes cambiar el radio del brillo y la opacidad y lo que tú quieres. Una vez que ya tienes la imagen como quieres, vas a otra vez ir aquí al botón de crear un emisor de partículas. Y se va a crear tu segundo emisor de partículas. Vas a ir a... Igual aquí vas a cambiar a círculo. Y vas a cambiar los elementos de tus partículas. Como estas yo las quiero más grandes, voy a ponerle un valor menor que a la otra. Que sean menos las partículas que se generen. Estas voy a dejarlas en blanco. Y voy a ir aquí a la imagen. La misma... El mismo proceso para cambiar la opacidad. Así. Y luego voy a crear... Otra capa. Con este que está... Mucho más desenfocado. Y voy a crear... Y voy a crear también... Un emisor. Y le voy a cambiar... También... Los valores. Aquí el truco está es que... El truco está en que... En que tú... A cada emisor de partículas de los que estamos creando le pongas diferentes valores. Aquí le voy a cambiar el valor también. A este le voy a poner un... Este azul. Y le voy a cambiar la escala. Que estos sean... Muy grandes. Y... Ya tengo el efecto que quiero. Voy a cambiarle... Ah no. Voy a cambiarle también... La... Opacidad. También pon diferentes opacidades para cada partícula. Todos los valores para cada partícula deben ser distintos. Para que te dé el efecto de... Tan aleatorio que tiene... El bokeh. Ya que lo tienes así... Ahora... Puedes dejarlo así. O puedes agregar un... Lens flare. Ah pero... Antes de eso... Antes de agregar el lens flare... También quiero decirte que puedes crear tus partículas personalizadas. No solo que sean puntos. También te puedes dibujar estos puntos. Pero si te fijaste en el ejemplo que te enseñé. Yo tenía unas partículas en forma de nube. Entonces puedes dibujarlas aquí mismo con la herramienta pluma. Yo dibujé por ejemplo una nube. O puedes elegir entre... Algunas de las formas que ya vienen aquí. Igual en librería. Y luego eliges la sección shapes o formas. Entonces yo aquí tengo la... Nube que dibujé. Y el proceso es el mismo. Únicamente la arrastras hacia acá. Vas a crear su emisor de partículas. Y le vas a cambiar los parámetros. Es lo mismo que lo que hicimos con... Con los puntos. Y bueno, los puntos eran imágenes PNG. Que yo tenía en contenido. Pero el programa actúa igual. Con una forma dibujada aquí mismo. Que con una imagen. Entonces... Bueno, una vez que ya terminaste de diseñar todas tus partículas. Ya sean puntos o personalizadas. Ahora sí vamos a agregar un lens flare. Vas a ir aquí a librería. Y luego a generadores. Y vas a elegir lens flare. Y vas a arrastrarlo también hasta tus capas. Después vas a tomar esta herramienta de transformar. Y vas a... Bueno, vamos a pausar aquí. Y vamos a seleccionar aquí el lens flare. Y vas a cambiarlo hacia donde lo quieras. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí. Y también puedes cambiar el... Lo voy a poner aquí. Y también si lo seleccionas, puedes cambiar los parámetros. Por ejemplo, aquí. Qué tan... Qué tan... Ah, ah, pero para esto quiero decirte que tienes que alejarte. Y vas a hacer este cuadrito muy, 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 muy grande. Entonces, ahora sí. Una vez que lo tienes aquí. Lo vas a poner donde quieras que inicie su movimiento. Ahí está. Y después puedes cambiar el tamaño. Yo te recomiendo un tamaño no muy grande. La intensidad también se la puedes bajar o subir. Como quieras. Los colores. Lo que tú quieras cambiarle aquí. Y después, con esto seleccionado, con este... Esta capa seleccionada, vas a ir a behaviors o comportamientos. Ah, perdón, pero en la librería. Aquí. Y vas a elegir aquí... Bueno, lo ponemos en lista. Y vas a elegir uno que se llama... Motion path. Motion path. Aquí está. Y le vas a poner en... Con esta seleccionada le vas a poner en aplicar. Y ya lo tengo aquí. Uy, aplica mucho. Ajá. Aplicar y te lo pone aquí. Y ya lo único que tienes que hacer después es mover hacia donde quieres. Vas a elegir aquí la capa del motion path. Y vas a cambiar de donde a donde quieres que se mueva tu lens flare. Si lo quieres de aquí para acá. Por ejemplo, así. Y ya lo tienes. Bueno, voy a... Enseñarte. Y ahí está. Ya tienes tu animación de partículas bokeh. Recuerda que tú debes elegir los parámetros conforme a lo que tú prefieras o lo que quieras de tu animación. Y eso es todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Y si tienes alguna petición para un tutorial, sobre todo de Photoshop, Digital Painting o este tipo de cosas de animaciones, pues no dudes en dejármelo ahí en un comentario o en un comentario en mi canal. Y eso es todo. Espero que te sirva. Bye. 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 Gracias.